Cuando Coco fallece y vos tenías, ¿cuántos años valés? Yo tenía 23, 24, los dos se murieron en 6 meses. ¿Sabés qué? No sé, 24, por ahí. Sí, pasó todo junto. ¿Con tu mami qué pasó? ¿Querés contar? Sí, no tengo problema, ya lo liberé. Yo sé, yo sé. Ya lo liberé. Vos acá contaste donde quieras. No, no, es que ya lo liberé el otro día, lo escribí en clarín y fue como terminar de exorcizar eso. Papá se enferma de leucemia, se muere y mi vieja se tira por el balcón y la encuentro yo. Lo cuento de esta manera así porque no me gusta ni victimizarme y además sentí con un episodio reciente que estaba bueno que yo pudiera de alguna manera, no naturalizar, porque estos temas no son naturales, pero traer estos temas como el suicidio que siempre se tapan, acercarlo a la gente como desde otra forma, ¿no? No como un secreto oscuro que guardan las familias, mirá esa foto. ¿Eso es en río? Sí, ¿de dónde sacaste estas fotos, Tommy? Hermosa de vos. Bueno, mi madre, que era tan hermosa y con una vida tan linda y que la verdad es que hoy sería una hermosa compañera de viaje en todo sentido, se quita la vida a los meses de... ella sostuvo mucho a mi papá emocionalmente con su enfermedad y esto lo cuento también porque con los años entendí, yo nunca me enojé con ella, entendí que probablemente atravesar una depresión muy silenciosa porque nadie de los que estábamos a su alrededor pudimos jamás imaginarnos que ella iba a tomar esa decisión. Entonces yo cuento esto porque escucho cada pelotudez, Tommy, cuando la gente decide terminar con su vida, estoy tratando de ser muy respetuosa por todas las familias que han atravesado alguna situación como esta, por ahí dicen, ¡ay, no pensaba en sus hijos, no sé cuánto! Viste que la gente opina de todo, ¿no? Y una persona que está con depresión tiene otra lógica. Entonces no podemos ni juzgar ni entender qué pasa por esa cabeza ni la ciencia lo puede comprender. Entonces yo lo único que digo es, nosotros que estábamos presentes, de hecho yo vivía sola y iba siempre como a la casa de mamá porque tenía esa culpita de la dejé sola ahora que está pasando por eso. Nunca imaginé que eso podía suceder. Entonces, con mucho trabajo interno y hace poquito decidí como a blanquear esta historia que es mi historia, pero en mi historia probablemente mucha gente se sienta acompañada. O sea, creo que todos tenemos una misión acá y siento que la mía es comunicar. Y si lo que a mí me pasó le puede servir a alguien para ser más empático, para acompañar, no sé si para evitar un suicidio, porque no sé si se puede evitar, pero sí para estar más atentos y más presentes, bueno, acá está mi historia. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.